Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos Ofertas y Promociones. Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día antes que nada. Recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales. De esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas. Vamos añadiendo a este canal de YouTube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas. Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace a su centro de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube. Para lo largo de todo este tiempo tenéis promociones, todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos, que alguna deja de funcionar la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista. Tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corta y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento. Y vamos a hablar acerca de esta fantástica oportunidad que nos lleva a la mano de Ryan con la cual podremos ganar hasta 100 euritos de una forma fácil, rápida y sencilla. Una promoción ya bastante antigua en el canal. ¿Qué es todo lo que vamos a tener que hacer? Pues es muy sencillo, simplemente en la descripción del vídeo. Como siempre vais a tener un enlace, vamos a tener que poner aquí nuestro número de teléfono, ¿vale? Escogemos primero el país correcto, es una promo que vale solo para Europa, por desgracia, ¿vale? Aquí tenemos los países, pondríamos España, pondríamos aquí nuestro número de teléfono, le daríamos a bajar y reclamar nuestro bonus, seguiríamos los pasos que nos van indicando, tendríamos que verificar la cuenta, se verifica muy rápido, depositar al menos 52 euros y realizar un trade, es decir, la compra de criptomonedas, la que tú quieras. Una vez que lo hayamos hecho, más o menos en un plazo de 48 horas, nos ingresarán una cantidad aleatoria de su criptomoneda. La criptomoneda Ryan, ¿de qué valor? Pues entre los 10 y los 100 euros. Va a depender un poco de la suerte que tengas. Esa cantidad que te dan es completamente vendible y retirable al momento. Simplemente lo único que hay que hacer es venderlo y ya lo podrás retirar a tu cuenta bancaria sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, está muy bien. Como digo, es una promoción que lleva ya bastante tiempo y que la verdad ha funcionado muy pero que te muere. Y poquito más que añadir, la verdad. Luego tendrás la oportunidad de invitar amigos y demás, así que está muy pero que te muere. Nada más que añadir, simplemente si te gustó el vídeo, te animo a que dejes un like, no te olvides de suscribirte al canal. Estamos aquí como siempre, nada, con nuevos chollos y ofertas. Adiós.